Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Yo me enamoré, me enamoré, me enamoré Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado, yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo quiero no olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A mí no te aferres Ya no te hagas Me enamoré, me enamoré, me enamoré Ya no te aferres Ya no te aferres Ovalación, ovación, vamos Che Arriba, 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 arriba Fuerte ese aplauso, fuerte ese aplauso Es golfando hacia adelante, vamos Fuerte ese aplauso Arriba, arriba ¡Gracias!